¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me da que los defensas rivales opinan igual! ¡Los pobres van a sufrir más de un quebradero de cabeza con él! ¡Bruno Fernández! ¡Mete la sexta! ¡Grevenberg! ¡No ha sido lo bastante decisivo! Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa ¡Más les vale aprovecharlas! ¡Pase por detrás de la defensa! Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! ¡El disparo! Exhibió una gran rapidez de reflejos No se lo pensó Y vaya disparo se sacó de la manga Si a este jugador le concedes espacio Es que te la lías seguro ¡Gunde! Bernardo Silva Sabia Alonso Estamos en el ecuador de la primera mitad Y el marcador sigue inamovible Balón para Hernández Retrasa el balón para volver a empezar Buena defensa ahora De espaldas a portería es totalmente inofensivo Intenta superar la línea defensiva ¡El remata! Pasan a la alternativa Ese pase no ha salido limpio Vuelca el juego a la banda derecha Un descanso que viene de perlas No se me ocurre como han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Trata de colarla entre la defensa Un toque sutil ¡Dispara! ¡Gol! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Es gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol Le ha salido perfecto Gracias a una carrera y unos movimientos inteligentes Solo eso ya es digno de admirar Pero... ¿Y qué me dices del pase? ¿Qué me dices del pase? Sabía perfectamente dónde ponerla Y eso ha hecho Se le ha servido en bandeja El partido prosigue con el 1-0 Sí, pero como el míster les habrá dicho a los suyos Ahora no pueden... Existe el contacto Y eso es falta Advertencia verbal Para la próxima, Cuidadín Sergio Ramos Mando un pase de aquella manera ¡Malo, malo! Pues de momento Solo un gol pone la diferencia en el marcador Casi nada en realidad El luminoso marca a 1-0 La intenta deslizar a través de la defensa ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Este es un claro... ¡Le van a amonestar por esa falta! Parece que ha sido fuera del área Puede que sea una gran oportunidad Xavi Alonso Una parada de mucho mérito Ha calculado la perfección La altura de la pelota Aunque no por ello ha sido una parada fácil Gran intervención ¡Messi! Muy, muy desviado Casemiro La domina Neymar ¡Mbappé! ¡Bruno Fernández! ¡Ojo! ¡Qué oportunidad de remate! ¡Gol! ¡No perdona! ¡No, señor! ¡Vuelven las tablas al marcador! Estaba prácticamente solo Y ha sabido mantener la calma en el cara a cara Hay que reconocer que la defensa ha estado Vamos a decir, mejorable Pero la ha definido muy bien igualmente Saque de centro con empate Y vuelta empezando ¡Busca el remate! Deben aprovechar este robo de balón ¡Bienicius Jr. consigue salir! ¡Está hecho un mago del balón! ¡Esa acción peligrosa acaba en falta! ¡Muy cerca del área! ¡Estarán desesperados por mantenerlos lejos! ¡Xavi Alonso! ¡Una gran parada que impide el gol! ¡El disparo ha sido bueno! Pero es una de esas paradas en las que no cabe más que felicitar al portero Y aquí va su segundo córner de hoy Y el equipo contrario todavía no ha sacado de esquina Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Empate a uno en el marcador Pero lo más interesante Ha sido el juego que hemos disfrutado Un fantástico partido por ambas partes Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno Empate a uno En un partido muy igualado por el momento Equipos a los vestuarios Y vaya encuentro interesante que estamos viviendo Solo cabe desear más goles En este espectáculo que llega al descanso Con empate a uno Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte La pelota encuentra bien a su destinatario Golpea hacia atrás en busca del portero ¡Cunde! ¡Casemiro! Bruno Fernández ¡Balón para arriba! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Sabi Alonso! La controla Messi Una reacción de Manuel Un pase en busca de opciones En busca de desmarques ¡Posición! ¡Va a golpear! ¡Y gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo impresionante! ¡Es tremendo! ¡Y rompe la igualdad después del descanso! No ha tardado mucho en hacerse notar, eh Sabe de sobra lo mucho que confían en él Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace ¡Intento, disparo! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Dispara! ¡Buen balón! Sí, el pase era sin duda medio gol, eh Llevaba la potencia y la dirección perfectas Regalos así ¡No se ven todos los días! ¡Hombre, se veían las intenciones desde su casa! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Busca un buen desmarque! ¡Prueba el disparo! ¡Se aprovecha del regalo! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! ¡Qué partido más ajustado! ¡Y emocionante! ¡Ni veíamos venir el empate! Sí, la verdad es que se los ha visto ¡Y dispara porquería! ¡Gol! ¡Y deja su sello en el marcador! ¡Consiguen ponerse por delante en el marcador! Bueno, fallar esa ocasión A esa distancia y en esa situación Habría sido poco menos que un crimen Pues la verdad es que la defensa no tiene perdón Le ha dejado demasiado espacio y tiempo para pensar Aún así, creo que hay que darle mérito a su jugada, eh Estupenda bola al pie ¡Se colocan con una ventaja de un gol! ¡El árbitro pita! Supongo que falta Roja directa expulsión Me da que el entrenador tendrá ya una excusa hoy para justificar el partido Ha visto la roja y ha tenido que abandonar el campo Por si se lo han perdido ¡Casemiro! ¡Y la juega hacia la izquierda! Bruno Fernández El Oporto Lo ha hecho muy bien ¡No le queda otra que apretar! Esto podría ser muy interesante ¡Busca el disparo! Ha sido un gran regate Estamos ante un jugador con buen repertorio de recursos Algo que escasea y siempre se agradece Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio Y desbarata su ataque ¡Ronaldo! Menudo avance se ha marcado con la pelota Y ahora, ¿qué? ¡Atención con el disparo! ¡Alejado! A veces sabes que la mejor opción es intentarlo desde lejos Pero esta vez le ha salido mal, eh No ha sido el pase más preciso del mundo ¡Avanza Messi! ¡Buena intervención del guardameta! El mérito es el guardameta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Y suman un nuevo córner El tercero para ellos Aventajan al contrario Que todavía no ha tirado de esquina Peligro evitado Y ahora, la réplica Ese, ese es el peligro que entraña Y ahora, la réplica Casemiro El Oporto ha pecado de inexperiencia En este deporte no se puede perder Ni una oportunidad Deben finalizar rápido y con puntería ¡Oh, sí, hombre! ¡Bien! Despacito y con buena letra Eso es lo que tienen que hacer ¡Consigue con el... ¡Le pega! Lo que tienen que hacer ahora Es reprimir la desesperación Y mantener la cabeza fría para seguir con opciones ¡Parece un buen balón! Ha echado el resto para desbaratar esa jugada Ahora es justo cuando necesitan abusar de esa velocidad El Oporto, se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? Intenta colarla ¡Avanza! ¡Venicius Jr.! ¡Golpea! Sin riesgo para el portero Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento ¡Golpea! 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 ¡Y la intercepta! Eso es, se ha posicionado muy bien ¡Ales Baena! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? ¡Four added minutes has been indicated! ¡Kundey! Hora de no arriesgar y dejar que el partido concluya ¡La mandan fuera de peligro! ¡Quizá sea la última ocasión del partido! ¡Pita el árbitro! ¡Termina el partido! Después de una batalla tan reñida El premio sabe mejor La victoria aunque sea por la mínima Perrán Torres ¡Hombre del partido! ¡No hay discusión posible! ¿Para qué engañarnos? ¡Maldini! ¿Cómo has visto el partido? Ya desde el inicio se le notaba dispuestas a dejarse todo en el campo Se han llevado la victoria por haber sabido aprovechar mejor sus oportunidades ¡Gracias! ¡Maldini! ¡Maldini! Gracias por ver el video